La propuesta de epidemiología en alpargatas surge como un espacio de trabajo desde nuestra fundación, de la Fundación Salud Inclusiva, desde nuestro Centro de Estudios en Salud Colectiva, y el año pasado, cuando se empezó a agudizar la situación sanitaria por la pandemia acá en la provincia, y tomamos la decisión de crear esta propuesta desde la epidemiología, también desde la comunicación, decidimos generar esta propuesta justamente para poder llevar la discusión y la información a un plano mucho más coloquial, con una iniciativa de democratizar el acceso a la información sanitaria, al conocimiento, además de ser a veces difícil el acceso por la terminología a cierta información, la realidad es que también se ha visto muy restringido el acceso a información que es y debería ser pública, información de reportes epidemiológicos que genera la provincia, pero que lamentablemente no solo no los brinda a los medios de comunicación, a los medios periodísticos, sino que para nosotros que estamos en el campo de la salud, también muchas veces se nos ha hecho difícil acceder a los datos oficiales y hemos tenido que darnos un trabajo de reconstrucción de información, de indicadores, de hecho en los últimos días el acceso a los reportes epidemiológicos por semana que da la provincia, dejó de estar accesible inclusive al personal del mismo ministerio que trabaja en los distintos hospitales públicos, para no mostrar la situación crítica en la que realmente estamos, de hecho nosotros hemos caracterizado todos nuestros informes por poner una buena cantidad de números y analizarlos y robando la explicación a un plano mucho más coloquial, pero en el último informe que emitimos la semana pasada, que titulamos Lo de vacunar es cuidar, limitamos el análisis de los datos epidemiológicos a un solo indicador porque ya entendemos que la discusión no es más sanitaria, si lo quisiéramos plantear en términos de números y de cómo uno puede leer un indicador o no, sino que la discusión está en un plano netamente político, ideológico, que es lo que salimos a poner en evidencia del gobierno provincial, un gobierno y un gobernador básicamente que hace dos semanas adhería y firmaba un comunicado de Junto por el Cambio, en el cual manifestaban que cualquier medida que estableciera el Estado Nacional para mitigar, para disminuir casos, los contagios de estos se iban a oponer. La semana pasada, una semana después de firmar ese comunicado el gobernador pedía y decía que tenía que ser el gobierno nacional el que estableciera la estrategia sanitaria para todo el país. El gobierno nacional estableció una serie de medidas e invitó a las distintas provincias y a sus gobernadores a que pudieran adherir a estas nuevas medidas. El gobierno provincial, a pesar de haber pedido 12 horas antes que el gobierno nacional estableciera políticas nacionales, también vuelve a desmarcar, se dice que Mendoza no va a adherir a las nuevas restricciones y claramente queda en evidencia un juego de especulación, un juego cargado de cinismo, de demagogia y de oportunismo donde lo que puede suponer o lo que puede pensar cierta base electoral de ellos y no priorizar al conjunto de la sociedad de nuestra provincia. Nuestra postura también es política ideológica, pero nuestra postura es política ideológica en férrea defensa del derecho a la salud y la vida de los mendocinas y mendocinos. El análisis que nosotros hacemos y que lo hacemos no desde la teoría sino de caminar también los barrios en distintas instancias de articulación con organizaciones sociales, organizaciones barriales, por un lado la respuesta del Estado provincial a los sectores populares ha sido mayor presencia quizás policial en una lógica más desde lo punitivo y desde lo represivo que desde la prevención y de acompañar con distintas herramientas económicas y de políticas económicas y sociales. De hecho a los sectores populares de la provincia las únicas herramientas de ayuda o acompañamiento económico que pudieron acceder fueron las que brindó en su momento el gobierno nacional como fue el IFE. Me digas que hasta que la provincia no adhiera a este decreto nacional que decíamos que se estableció la semana pasada no va a poder acceder por ejemplo a este bono complementario que va a dar de 15.000 pesos el gobierno nacional a través de ANSES para quienes son titulares de la asignación universal por hijo y la verdad que es preocupante que no haya una política específica para los barrios y los sectores vulnerados, cual nosotros propusimos que dentro de este último informe las medidas que sugerimos que debería adoptar el gobierno provincial y que las dividimos en los distintos territorios planteando medidas de aplicación para el Gran Mendoza junto con los departamentos que hoy están más complicados del este de la provincia como son San Martín, Junín y Rivadavia y del sur como San Rafael y Alvear. Por ejemplo dentro de las medidas planteamos para esos departamentos el cese de las clases presenciales y que se migre a la virtualidad teniendo en cuenta que la mayoría de los niños y niñas que acuden a las escuelas públicas viajan transporte público, transporte que no se ha adaptado ni en el número de unidades ni la totalidad de la flota para que se pueda cumplir realmente estas medidas de distanciamiento de más de dos metros, que sea un espacio ventilado donde claramente se piensan las políticas desde una realidad que no es la de los sectores populares. Pero además que se migra la virtualidad asumiendo la Dirección General de Escuela la responsabilidad de garantizar a muchos de esos niños y niñas que por la difícil situación socioeconómica que vivimos se alimentan y comen en las escuelas que la DGE no pierde esa función social también de garantizar la comensalidad mientras se mantenga la virtualidad. Para esos departamentos y no por ejemplo para los departamentos del Valle de Buco, Malarue, Santa Rosa y La Paz, porque en estos departamentos prácticamente no hay transporte público urbano y los niños no viajan en colectivo, los llevan sus padres caminando, en bicicleta, en algunos a caballo, en otros medios de locomoción que podría suponerse que se puede mantener cierta presencialidad y en este sentido también se ha generado una polarización y una gran desinformación y operación política mediática. Por un lado, se entiende que la escuela, el ir a la clase genera un movimiento de personas que lo que también hace es aumentar el riesgo de contagio porque hay más movimiento también del virus. Si bien algunos dicen que el aula no es el mayor lugar de contagio, hay estudios recientes que se han ido publicando, de Lancet, esa revista científica que tuvo tanta trascendencia cuando los estudios demostraban la eficacia y la efectividad de la vacuna rusa de los Sputnik, ahora también ha sacado un estudio donde relaciona la presencialidad en las escuelas con los aumentos de casos, Italia 15-20 días después de haber vuelto a la presencialidad tuvo un pico y también estudios que muestran que la mayoría de los niños cursan la enfermedad de forma asintomática, o sea que no la manifiestan, no generan síntomas y el riesgo que conlleva es que al no tener síntomas y uno no percibirlo, los niños siguen con sus actividades habituales y por lo tanto siguen propagando el virus. El estado provincial no puede desentenderse de eso y tiene que generar las medidas adecuadas para garantizar la conectividad, garantizar la comercialidad de las niñas y niños. Por último, si bien como decía al principio de este informe, este informe fue un poco más acotado del análisis de los números, de los datos, porque entendemos que las decisiones del gobierno provincial tienen una carga más política e ideológica, también nos limitamos a que hoy en día la verdad que la situación sanitaria de la provincia es crítica, seguramente más de un odente le ha tocado algún caso cercano, un familiar, un amigo, un vecino que en estos últimos días ha tenido que terminar para poder acceder a una cama, no solamente de terapia intensiva, sino a una cama común para que se pueda internar. Pero bueno, tomamos un indicador que es la tasa de incidencia de casos cada 100.000 habitantes, o sea, cuántos casos de coronavirus hay en este momento activos cada 100.000 habitantes, que es un indicador que se considera que si supera los 150 casos cada 100.000 habitantes, implica un riesgo epidemiológico alto. Cuando nosotros hicimos el informe comparamos lo que había sucedido hasta el 3 de abril, que era la semana epidemiológica 13, y en ese momento habían 205 casos cada 100.000 habitantes. Una semana después, al 10 de abril, ese número pasó de 205 a 389 casos cada 100.000 habitantes. Y si tenemos en cuenta, como lo decía recién, que se considera como alto riesgo epidemiológico cuando se superan 250 casos, si hablamos de 389 casos cada 100.000 habitantes, quiere decir que estamos dos veces y media por encima de ese indicador. Por lo tanto, a lo que da sabe la sociedad de que no hay camas prácticamente disponibles, con este dato lo que hacemos es reforzar con un análisis epidemiológico la crítica situación sanitaria en la que está la provincia.